Composiciones de un servidor Alba Copa Isaac A lo largo así me gusta portarme Con trabajo voy a salir adelante No me rajo, tengo bastante energía Para lograr lo que traigo por encima Son las libras que cosecho día y día Suficientemente pa' cualquier movida No me gusta tratar con gente corriente Gracias a Dios tengo mi padre presente Le agradezco los consejos que me has dado Para salir adelante en lo que hago Tengo pilas para hacer lo que me plazca Soy el Isaac bien humilde con mi raza Dice el dicho el que no arriesga no gana Muy seguido voy pa' Las Vegas, Nevada Empiestados con amigos y familia Brindando sin sueño de noche y de día Son mis gustos y también es mi alegría Gracias a Dios sigo sumando en la vida Con la mente positiva hay que buscarle Con tachitas luego le cambia este jale Cuando solo me acompañan los que quiero Mis hermanos también amigos sinceros Hay que ser parejos siempre en este juego Me despido y nos vemos hasta luego